Javier, para España es vos, ¿qué expectativa tiene en caso de un adelanto electoral en Murcia? Nosotros estamos pidiendo que el gobierno de Murcia convoque elecciones, que evite el riesgo de que se asalten las instituciones por la puerta de atrás, que le den la voz a los murcianos y que los murcianos decidan si quieren un gobierno socialcomunista apoyado por los traidores o quieren un gobierno que logre sacar a Murcia adelante. Por tanto, pedimos elecciones y usted me pregunta que qué haremos, lo que hemos hecho desde que nació este partido hace seis años, pelear cada palmo, cada calle y cada pueblo para convencer al mayor número de murcianos de que la España que trabaja, la Murcia que trabaja, la Murcia del progreso, de los comercios, de la agricultura, la Murcia honrada, es una Murcia que merece un gobierno presidido por Antelo, presidido por todos y cada uno de los que han venido a la política a servir y no a servirse.